Para este invierno, veremos aquí en Mastex la chamarra de niño cálida número 2, etiqueta azul. En esta paca encuentras un promedio de 100 piezas. Vas a encontrar un 35% con algo de detalle, como estás viendo en pantalla, que sean piezas rotas o manchadas. Recuerda que si tienes una pregunta, puedes mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp al más 1-915-955-1468. Estos son los detalles que vas a encontrar en esta mercancía. Y recuerda que si esta mercancía te interesa, la puedes encontrar aquí en Mastex, donde tú ganas paso.